piti clean el día de hoy tenemos un vídeo no es cierto un vídeo piti clean un vídeo 000 kilómetros de qué se trata de que es una puerta corrediza mi brother van a poder abrir y se reaccionó y todavía con su chapita todo bien bacán todo esto lo vamos a ver en el vídeo así es que quédate mi hermano de comienzo a fin en la parte de abajo no te vas a olvidar que te voy a dejar enlaces donde vas a poder adquirir herramientas de calidad y sin nada más que decirte empecemos el cómo podemos hacer para que la puerta vaya de un lado a otro lado debemos de tener algunos puntos en cuenta para realizar este tipo de trabajo en primer lugar el mueble que estamos trabajando el día de hoy es de melamina los muebles de melamina se pueden desarmar ya que no usan la cola de carpintero está armado con los tornillos autorroscantes lo que significa que si el tornillo lo sacamos el mueble se va a desarmar si lo colocamos aquí no tiene ningún punto de soporte para que vaya de un lado al otro lado no hay nada que lo sostenga debemos de escoger algún tipo de mecanismo para que funcione en la puerta y cuál escogemos en el mercado hay muchos tipos de correderas unos más sencillos y unos más complejos en este caso vamos a usar uno sencillo este tipo de correderas se podría decir que es el mecanismo más sencillo que existe en el mercado para las puertas corredizas y lo que acaban a poder ver es que hay dos tipos de accesorios uno con llantitas y uno sin llantitas y esta llantita gira lo que quiere decir es que este mecanismo nos va a ayudar a que la puerta se deslice hacia un lado y hacia el otro lado se requieren cuatro piezas en cada puerta dos en la parte inferior de la puerta y dos en la parte superior lo que significa que esto va para una puerta y esto va para otra puerta nos venden exactamente la cantidad que requerimos para dos puertas junto con los tornillos y acá tenemos también sus topes esto nos va a ayudar a que la puerta no chanque a la melamina y vienen cuatro el cómo va a funcionar el mecanismo corredizo se tiene que hacer ranuras en la parte inferior y en la parte superior esto se puede desarmar agarramos solamente lo que sería esta cuestión de acá es un taladrito inalámbrico ya que simplemente está colocado con los taponcitos y se van a dar cuenta que solamente está armado con tornillos nada más cuando estamos en el último ya lo hacemos de pasito ya mi gloria y para que no nos confundamos la parte de aquí lo ponemos arriba de ese modo no nos vamos a confundir abajo quién sabe que nos confundamos y ahora también retiramos el otro y listo ya está ya van a estar colocados de esta manera y van a ver que las puertas son un poco más grandes no están así están un poquito más grandes hemos aumentado dos centímetros de más a esta puerta y dos centímetros de más a esta puerta juntando son cuatro centímetros que sobresalen y esto para qué hacemos lo hacemos para que al momento que vamos a colocar la puerta no se vea nada de la parte interior si se colocaría al tamaño aquí simplemente quedaría un hueco y se podría ver todo el contenido de la parte interior lo que se requiere es que sea un poquito más grande para sellar todo esto y de este modo ya no se va a ver nada verdad donde se va a colocar las ranuras mi brother es muy fácil si queremos que la puerta esté al ras lo que hacemos es el ayudarnos de un lápiz indeleble marcamos el grosor de la melamina listo ahora lo que vamos a hacer es dejar 4 milímetros o 3 milímetros ya que sería el grosor del disco listo y esta parte se va a insertar justamente en este calado o en esta ranura la segunda ranura mi querido brother lo hacemos de la siguiente manera del borde hacia adentro dejamos a 4 centímetros más 5 milímetros o a 45 milímetros vamos a tomar el 10 como si fuera 1 1 2 3 4 y medio hacemos una marquita y una vez que tenemos la línea dejamos de nuevo a 4 milímetros o a 3 milímetros dependiendo del grosor del disco en mi caso voy a dejar a 3 milímetros le hemos dejado este espacio ya que los tornillos van a ir insertados de esta manera y por lo cual al momento de abrir y cerrar las puertas se pueden chocar entre sí y por eso le hemos dejado un espacio de 7 milímetros con qué tipo de herramientas puedo hacer la ranura hay dos tipos de herramientas una sería la fresadora manual usando la fresa de 5 milímetros pero como es de 5 milímetros me parece muy grueso y va a bailar esto no lo que se recomienda es hacerlo con un disco que sea de 3 milímetros y si no tienen una máquina circular lo que pueden hacer es ir a una carpintería explicarle lo que van a hacer y pagarle el servicio de corte que es simplemente dos ranuras el grosor de este disco es de 3 milímetros la altura es de 7 milímetros el primer corte es de 18 milímetros lo que se puede hacer es esto agarrar una pieza de 18 milímetros y fácilmente sacamos el grosor y esto ya está ya lo que hacemos ahora es las ranuras en donde hemos marcado encendemos la máquina se ha hecho la ranura en ambos lados ahora nos toca la segunda ranura la que está aquí lo movemos ahora a 4 centímetros más 5 milímetros ya hicimos las dos ranuras en ambos lados algunas veces el disco está medio motoso y nos queda así en mi caso voy a usar un poco de tinte al agua color chocolate al agua y se va a penetrar a todas las fallas que hemos hecho y ahora lo limpiamos lo hacemos también el otro ya tendríamos disimuladas las fallas que aquí podríamos tener la gruña que pueden ver aquí se va a insertar en la profundidad de la ranura y así va a funcionar esta rueda donde va a ir colocada va a ir colocada exactamente en la parte interior de la puerta escogemos la cara más bonita acá tiene fallas y por lo cual esto va a estar en la parte interior y esto va a estar en la parte exterior lo que significa que vamos a trabajar lo que está en la parte interior y como la llanta debe de ingresar dentro de la melamina debemos de hacer un agujero realmente se tendría que hacer con la fresa frostner de 28 milímetros pero como algunas veces no podemos conseguir las medidas adecuadas en las ferreterías podemos hacerlo con la broca frostner de 35 milímetros se usa mucho para el colocado de las bisagras cangrejo así es que es así la vas a poder hallar voy a colocarlo en el taladrito podemos hacerlo con un taladrito inalámbrico nada más el agujero no tenemos que hacerlo al ras de la puerta si no lo podemos sacar un poquito hacia afuera sobresaliendo más o menos unos 8 milímetros a 7 milímetros y hacer el agujero recién ahí la profundidad de este debe ser el grosor de la llantita en mi caso como salió polvito voy a usar la mascarilla porque siempre tiene que cuidarse 8 a 9 milímetros perfecto y así de esa manera tan sencilla hemos conseguido los dos calados ya tendríamos los agujeros para el mecanismo corredizo se van a dar cuenta que en la parte de aquí hay agujeritos el que tendríamos acá sería para graduar la llantita lo que significa que tendríamos que poner solamente dos tornillos aquí y aquí y así poder graduar y vamos a ver que la llanta debe de sobresalir dependiendo a cuánto le hemos dejado de espacio lo que significa que está por ahí una vez que tenemos la altura correcta de la llantita vamos a marcarlo y con la ayuda de un clavito y un martillo vamos a hacerle la guía en este lado no lo aseguramos muy bien ya que todavía vamos a jugar todavía y va a funcionar de esta manera el espacio que van a poder ver acá es de 2 a 3 milímetros y es el mismo que hemos dejado la llantita sobresaliendo y por eso debe ser lo mínimo la llantita que sobresalga y acá están viendo que la llantita sobresale solamente un poquito nada más le colocaremos ahora la parte superior la parte superior consta de estas latitas y acá no se tiene que hacer ningún agujero ni nada esta es la parte inferior y esta es la parte superior si lo colocamos aquí no sobresaldría nada ya que estaría al ras verdad si lo subimos un poquito ahí más o menos cuando se va a girar la pestaña va a sobresalir y se va a empotrar a la ranura y lo que significa que tenemos que colocarlo justamente ahí y al momento que se va a colocar lo giramos y hasta mientras lo tenemos así no más igual también lo hacemos este lado lo que hacemos ahora es el colocarle el otro tornillo justo aquí y es por aquí lo que todavía se puede mover hacia la parte interior y cuando va a estar totalmente en su lugar lo abrimos y lo aseguramos muy bien lo que hacemos a continuación es colocar la melamina o las divisiones en el lugar que le corresponde ya en este caso yo me he preparado dos plantillas exactamente a la altura que vamos a colocarle en este lado y en este lado también lo que voy a hacer ahora es colocarlo encima lo paramos lo paramos y justo vamos a colocarlo en el lugar que le corresponde verdad sacamos la plantilla y lo colocamos encima las dos ranuras se tienen que ver de arriba y de abajo lo que hacemos ahora es disimular los tornillos la gruña que tendríamos aquí se tiene que insertar en la ranura que hemos hecho y cuando va a ser colocado la parte de aquí lo elevamos se coloca siempre la parte interior lo que significa esta puerta de aquí ya tendríamos colocado una puerta igual también lo hacemos esto y lo tendríamos colocado las dos puertas gracias a las ranuras que se ha hecho si queremos que se vea mucho más bacán y sea más fácil de abrir le podemos colocar los jaladores los jaladores para este tipo de puertas son muy distintas no son los normales ya que si sería un jalador normal no se podría abrir se tiene que usar lo que serían los jaladores embutidos lo que significa que esta parte se tiene que insertar en la parte de la melamina y solamente va a sobresalir de 1 a 2 milímetros y vamos a marcarlo donde lo deseamos ya una vez que ya sabemos dónde vamos a colocar los dos jaladores lo retiramos como no está muy asegurado lo giramos y ya está y salió como si nada o sea no nos ayudamos de la router o la fresadora manual lo aseguramos con una prensita y empezamos a calarlo lo sacamos ahora un poquito más la fresa lo hemos sacado un poquito más la fresa y listo a ver vamos a probarlo y ya está cabiendo ya si es que lo metemos ya no se va a poder sacar vamos a simplemente limpiarlo y ahora si lo metemos ya está perfecto de esta manera conseguimos el colocado de los jaladores le vamos a colocar primero la puerta interior de un costadito así cuando entre ya se va a sentir verdad vamos a poder elevar esto lo que hacemos ahora es elevar la parte superior y listo ya está ya y la otra puerta aquí y ya está ya lo que vamos a hacer ahora es asegurar la parte interior los tornillos que hemos dejado aquí no están asegurados completamente y lo que haremos ahora es asegurarlo completamente una vez que lo hemos asegurado en la parte superior lo aseguramos en la parte inferior vemos el aire si está bien se puede graduar gracias a esta llave de aquí a ver ahí es una vez que ya está lo aseguramos aquí el aire está compartido en ambos lados si queremos asegurarlo le colocamos también el tornillo superior de esta forma va a estar mucho más seguro nos hemos olvidado de algo muy importante mi hermano que es el seguro yo dije tío ya está acabado dije ya está acabado ya pero no todavía falta el seguro y el seguro es con la chapita botón la chapita botón se tiene que colocar en la puerta exterior lo que significa en esta puerta de acá a cuánto vamos a sacar exactamente el colocado el ancho del mueble es de 80 centímetros el milímetro sería 800 el grosor de la melamina es de 18 menos 18 que es un costado el otro costado menos 18 igual a 701 701 tiene el espacio de la parte interior de aquí y de aquí ahora le tomamos el ancho a las puertas a 403 lo hacemos dos veces 403 menos 403 igual 42 esos 42 significa que es el sobrante de la otra puerta de atrás fácil sobresale hasta aquí nos vamos a guiar gracias al pin el agujero se tiene que hacer exactamente en el medio de aquí aquí lo volteamos ahora y lo colocamos ya está de la parte interior lo aseguramos una vez que ya lo tenemos todo listo lo colocamos el momento de la verdad llegó lo retiramos y la puerta ya no se abre ni tampoco aquí ya no se abre lo que significa que el pin salió exactamente a donde hemos marcado algo muy importante las puertas deben ser un poco más pequeñas que el espacio en la parte superior se dejó 3 milímetros de aire y en la parte inferior también se dejó 3 milímetros de aire acá se van a dar cuenta de algo muy importante miren escuchen ese sonido medio molesto ese sonido para evitar se usan los topecitos los topecitos vienen en la bolsa que hemos adquirido y se colocan donde la puerta se abre y le colocamos los topecitos 1 y 2 lo que va a pasar ahora es que ya no va a sonar feo igual también lo hacemos aquí lo colocamos y lo colocamos ahora la puerta ya no va a sonar feo y así nos quedaron las puertas corredizas de una forma bien fácil y bien bacán ya tiene su seguro simplemente vamos a girarlo y ahora si se puede abrir y cerrar lo metemos para un lado y ya no se puede ya no se puede ni abrir en lo particular este tipo de puertas me agradan mucho ya que no ocupan mucho espacio y son muy útiles en todos los materiales lo pueden realizar y este mueble todavía le falta un poco de accesorios y de paso también vamos viendo más técnicas ya que hace tiempo aprendimos la técnica de los pistones neumáticos la realización también de un cajón grandazo de comienzo a fin lo hemos hecho lo pueden hacer en cualquier tipo de puerta mis hermanazos siempre les voy a recomendar que lo hagan con mucha paciencia buen humor y de esa forma les va a quedar muy chévere el colocado la realizada de cualquier tipo de mueble y no van a tener ningún tipo de problema se han dado cuenta que no es muy complicado en realizar este tipo de trabajo o sea no tú mismo vas a poder hacerlo para tus muebles en tu hogar el día de hoy no es un día cualquiera es el 31 de diciembre del 2019 este año se nos lleva muchas cosas muchas vivencias muchas emociones lágrimas risas y tantos momentos inmortales que han quedado en nuestro ser y en nuestra memoria se nos va un año pero se nos viene otro nuevecito así es que hay que estar felices contentos agradecidos porque estamos todavía vivos pásalo bonito mi hermano voy a hacer todo lo posible para mejorar subir contenido y también te pido tu apoyo en la parte de abajo voy a dejar el enlace de Patreon y así vas a poder apoyar a tu causa a tu brother a tu hermano a tu junta un dolarcito de más un dolarcito de menos no te va a ser ni rico ni pobre mi hermano simplemente es un apoyo moral para que yo siga realizando los tutoriales como se están dando cuenta este video ya está llegando a su fin pero no me puedo ir sin decirte algo muy pero muy pero muy importante nunca te olvides que eres el mejor y nunca te olvides que eres la mejor este pechito rico y sabroso se llama Luis Lobón y nos chequeamos en el siguiente video chafos mi brother 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 Gracias.